Locatarios del mercado Aldama y de la calle Medrano recibieron a la candidata de Morena por Guadalajara, Claudia Delgadillo, y le denunciaron que el material utilizado en las instalaciones del mercado fue de mala calidad y con terminados improvisados que lucen como si nunca se hubiera hecho nada, además de las extorsiones e intimidaciones que sufren por parte de los inspectores. En un recorrido realizado por la calle 50 y Federico Medrano, la candidata escuchó testimonios de locatarios y usuarios quienes reconocen que por el alto índice de inseguridad que se registra en la zona, las ventas bajaron considerablemente y ahora deben pagar por seguridad privada porque la policía municipal dejó de realizar sus rondines de vigilancia. Además los locatarios que se encuentran al interior del mercado Ignacio Aldama denuncian que además de malas prácticas por parte de inspectores del ayuntamiento, la corrupción es común para disuadir a los vendedores ambulantes que buscan un sustento que llevar a sus hogares. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández